Valores, para crear un mundo mejor, la amistad en el bosque encantado, había una vez, en un maravilloso bosque encantado, tres amigos inseparables, Canela, un conejo valiente y curioso, Cerito, un zorro astuto y siempre dispuesto a ayudar, y Sabiondo, un búho sabio y comprensivo, juntos, compartían aventuras, risas y secretos bajo la sombra de los árboles centenarios. Un día, el tranquilo bosque fue sorprendido por una fuerte tormenta que derribó árboles y causó estragos en todos los rincones, los tres amigos se vieron separados por el caos y la destrucción, Canela, preocupado por sus amigos, decidió emprender un viaje para buscarlos y asegurarse de que estuvieran bien, Canela comenzó su búsqueda y pronto encontró a Cerito, quien estaba atrapado bajo un árbol caído, juntos, trabajaron arduamente para liberar, a pesar de las dificultades, nunca se rindieron y finalmente lograron mover el enorme tronco, una vez libre, Cerito agradeció a Canela por su ayuda y le prometió que estaría a su lado en cualquier momento difícil, un día, continuaron su viaje juntos y, finalmente, encontraron a Sabiondo en lo alto de un árbol, con una de sus alas heridas, Canela y Cerito no dudaron en trepar hasta la rama donde estaba Sabiondo y, con mucho cuidado, lo ayudaron a bajar, juntos, encontraron un lugar seguro donde descansar y cuidar de las heridas de Sabiondo hasta que estuviera recuperado, durante esos días, los tres amigos se dieron cuenta de lo mucho que se necesitaban mutuamente y lo importante que era su amistad, a pesar de los desafíos que enfrentaron, siempre estaban dispuestos a apoyarse y cuidarse entre ellos, la tormenta finalmente cesó y el bosque encantado comenzó a recuperar su belleza, los tres amigos, ahora más unidos que nunca prometieron que siempre estarían juntos, sin importar las dificultades que la vida les presentara, y así, Canela, Cerito y Sabiondo aprendieron que la amistad verdadera es un tesoro invaluable y que, cuando nos apoyamos en nuestros amigos, somos capaces de enfrentar incluso los momentos más difíciles con valentía y amor, desde entonces, el bosque encantado fue testigo de su amistad, que se volvió más fuerte con cada nuevo desafío que enfrentaron juntos.